Ayer hice un vídeo mostrando los avances de Vox32 integrado en Vox64 para aplicaciones de 32 bits y el resultado fue bastante espectacular. Incluí Sonic Triple Travel. Sonic Triple Travel es un fanmate realmente espectacular, os lo digo, he estado jugando a él, no lo he llegado a pasar pero es que estoy en ello, es un juegazo de la vieja escuela, de veras que sí, muchos juegos oficiales de Sega ya les gustaría tener la calidad que tiene este fanmate, realmente parece hecho por el Sonic Team de aquella época, de veras que sí, si no lo conocíais, os lo dejaré en la descripción para que lo descarguéis, realmente es espectacular. Pues estuvimos, bueno, estuve haciendo un game test con el Vox y tal y tenía este juego localizado y este juego con la V1 pues era un sí pero no, se nota que le faltan FPS, etcétera, etcétera. Cuando lo probé en la OLED, el resultado fue espectacular, se sienta estable y fue un juego jugable. Como puede ser que en una consola era un sí pero no y con la otra pues es un juego jugable, disfrutable y totalmente espectacular. Pues con ello pues pensé que sería interesante hacer unos test de emulación, tanto en Android como Android 11, voy a usar Android 11 porque se puede hacer overclock, con el 14 no, pero con el 11 sí. Y a Linux. Y lo voy a diferenciar. ¿Por qué? Porque la V1 y la Lite comparten la misma frecuencia máxima, que son 2,1. ¿Vale? Y lo que es V2 y OLED prácticamente comparten también la frecuencia máxima, que en la V2 es 2,3 y en la OLED es 2,4. ¿Vale? Estos valores son valores de fábrica. Que Nintendo los haya limitado es cosa de ellos. Pero el fabricante es Nvidia y estos valores son totalmente fiables y son los valores que traen de fábrica. Y por eso voy a diferenciar esto. O sea, voy a diferenciar test de emulación dependiendo la consola que tengáis. Ya que con la V1 y la Lite el resultado sería prácticamente el mismo y con la V2 y OLED el resultado también sería prácticamente el mismo. Aunque si los comparamos uno al lado del otro, seguramente el resultado es diferente en una V1 Lite o una V2 OLED. Y esta semana tengo pues asuntos personales que atender. No tendré mucho tiempo a hacer esto. Por eso voy haciendo algún vídeo como este. Simplemente para mostraros la diferencia que hay entre una consola y la otra. Y de cada semana que viene me pondré serio a ello porque creo que vale la pena tener esto bien documentado. Dependiendo que consola tengáis, pues ver el test de emulación dependiendo de la consola que tengáis. Ver realmente un resultado como Dios manda. Porque no es lo mismo una V1 Lite que una V2 OLED. Vale, a partir de ahí, cada uno ya sabrá lo que tiene y de esta manera pues quedará algo bien documentado. Espero que no os haya dado la gata, pero ya veis que las diferencias aquí son bestiales. Y si hacemos algo serio yo creo que quedará bien. Servirá para todo el mundo. Y nada chavales, esperad esto en el canal porque llegará. Y nos vemos en más vídeos. ¡Suscríbete al canal!